hola como le va desde estas playas increíbles de quilaquina les traigo una receta que les va a encantar pero quédense con esta imagen un ratito y mientras tanto voy a poner el delantal cuatro pata muslo de pollo un ají colorado dos dientes de ajo dos cebollas moradas una cebolla tres tomate perita medio vaso de cerveza sal y pimienta a gusto aceite de oliva arvejas y un condimento base de perejil y ajo fíjate que hemos cortado las presas de pollo las hemos separado aceite de oliva en el disco cuando el aceite está bien caliente vamos colocando presa por presa en el disco para que se vayan sellando así que a fuego lento moderado le vamos a ir dando cinco o diez minutos de sellado de un lado y del otro condimentamos con sal y pimienta y esto a base de perejil y ajo y también vamos a colocar los dos dientes de ajo en el centro para que le vaya dando sabor al pollo mientras se va sellando el objetivo de sellarlo es que se mantengan los jugos dentro del pollo y que quede mucho más sabroso al momento de servirlo una vez que está selladito dorado de un lado lo damos vuelta y lo hacemos del otro lado todavía no te suscribiste a mi canal de youtube carlos garbru cocina bueno hacelo ahora dale like a esta receta si te gusta obviamente y no te olvides activar la campanita si todas las recetas te llegan en el momento justo hemos salpimentado y condimentado un poco más el pollo y una vez que está selladito de ambos lados lo reservamos en un bol mientras tanto dejamos los dientes de ajo colocamos un poco más de aceite de oliva y vamos a comenzar con el sofrito el sofrito es ir friendo la cebolla cortada en juliana fíjate que tenemos mezclada la cebolla colorada con la cebolla blanca y también vamos a colocar los ajíes cortados en juliana en este caso utilice ají rojo pero puedes utilizar verde y amarillo los tres colores yo era lo que tenía en casa pero queda sabrosísimo si colocamos magia de todos los colores y aparte le da un color y una vista sensacional fíjate que pelé los tomates perita los piqué a los tres y los voy a tener reservados vuelvo a agregar una vez que más o menos ya está ablandada la cebolla y el ají agrego nuevamente las presas de pollo así las voy terminando de cocinar e incorporando todos los sabores la historia de este disco bueno es un legado de mi suegro resulta que este disco él lo había pedido un disco de arado original se lo habían traído de los campos de los bronland en saboya provincia de santa fe y él se lo dio el disco a un amigo que tenía una fábrica donde le soldaron los bordes y las asas y le colocó unas patas quedó espectacular y mi suegro me lo legó a mí fíjate que agregue la cerveza vamos a ir evaporando entonces el alcohol y se sigue cocinando de esta manera incorporando los sabores en este pollo que va a quedar realmente sensacional a medida que se va cocinando de un lado lo voy dando vuelta aproximadamente como te decía según el fuego 15 20 minutos y agrego el tomate que está previamente pelado y picado porque lo pelo porque dicen que es más sano quitarle lo que es la superficie la cubierta lo que se llamaría la epidermis en botánica así bueno allí entonces lo vamos mezclando todo incorporando los sabores se va evaporando el alcohol le agregamos un poco más de condimento a gusto el perejil ajo que tiene este condimento especial y un poco de sal y pimienta y allí el final es agregar las arvejas esto es un toquecito son cinco minutos y ya lo tenemos listo para servir bueno esto va a quedar realmente muy gustoso es una de las comidas al disco que mejor me sale me encanta el agua hace muchísimo tiempo como siempre te digo en el disco nada puede fallar nada es espectacular como salen las comidas al disco te lo recomiendo y esto como dije un legado de mi suegro así que bueno vamos a probarlo muy bien vamos a probar el pollito al disco quedó sensacional lo vamos a comer con unas papitas una receta fácil saludable de mis mejores recetas esta la hago desde hace muchos años y quería compartirla con ustedes me encanta y siempre con el disco en el disco como yo digo nada puede fallar impresionante la voy a acompañar en este caso con un malbec 2021 de la bodega miguel mini suave joven ideal para que se sienta bien el sabor de este pollito al disco bueno como les digo siempre será hasta la próxima receta y la verdad ha sido un gusto con mucho gusto con mucho gusto y 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 3 La puta que vale la pena estar vivo